Ay, hacía muchos días que no comía tan bien. Veo que don Anselmo ya no llegará hasta tarde. Sí, seguramente a las siete o a las ocho. Ya se siente como un jovencito de veinte años. Ya son más de las cinco. ¿Cómo se pasó el tiempo, verdad? Es que debo irme. Doña Angustia debe estar preocupada y Julio también. ¿Sabes? Es que... es que salí solo por un rato. No olvides mis palabras, Iriana. Si vuelves a ver a tu marido, nada de si te esclandesí. No, 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 eso no. Que se vuelva a casar contigo, sí. Y muy legalmente. El problema es que... es que yo ya no sé si quiero casarme con él. Claro que sí, claro. Sigues enamorada como siempre. Ay, te digo una cosa. Las mujeres somos muy tontas. Amamos... difícil. Lo que no nos conviene. Eso me pasa con mi marido. ¿Tú también estás en el mismo problema? Bueno, no es exactamente el mismo, no. Solo... parecido. ¿Y cuándo volverás, eh? No sé. Quiero ver a tu papá, pero... pues no puedo salir a cada rato. Y también debes cuidarte. ¿Esperas un hijo y necesitas atención médica? Todo eso lo tengo en casa de Doña Angustia. Entonces es muy difícil que vuelvas a trabajar aquí, ¿verdad? No te conviene. Bueno, es que... es que no lo he pensado siquiera. En aquella ocasión solo vine por hacerte un favor. Porque tu padre necesitaba ayuda. Y no sé cómo pagar. Con tu amistad, Gloria. Con eso me basta. Realmente... no tengo amistad. Diana... dime... mientras podíamos nombraste más de diez veces a ese... Julio... guapo. Es nieto de Doña Angustia, ¿no? Sí. ¿Te has enamorado de él? ¿Te hice una pregunta? Lo quiero como a mi hijo. Y lo admiro mucho. No sé, no sé. Algo en él me atrae. Es tan bueno. Siempre como un hermano para mí. Solo me ha hablado de amistad y de cariño. Créeme. ¿Qué me dedica a verdad, Gloria? No sé, no sé. Es que ese beso de esta mañana... ¿De tu marido? Sí. De mi marido. Me dejo desconcertada.